Decíamos, ¿no? Muchas cosas pueden decir en el papel, en el certificado, en lo que yo creo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que realmente reciben estos pequeños, estos escolares en el desayuno diario? ¿No? Por eso hemos decidido hacer este enlace en vivo con nuestra compañera Lourdes Tupac Yupanqui. Como siempre, trasladándonos a hacerle seguimiento a las denuncias que exponemos. Lourdes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Fátima, Alicia. Hemos visto a través del reportaje de nuestro compañero Jorge Det, la realidad de las ollas comunes. Una realidad que la repetimos por muchos años. No hay alimentos. Pero ahora vamos a ver situación de Jalihuarma, que es la comida que se debería llevar a los colegios. Colegios como el Santa Rosa Milagrosa de San Juan del Urigancho. Estamos con las madres de familia por aquí, quienes nos van a contar cómo es que se trasladan, cómo es que llegan los alimentos aquí. Y es que incluso se ha dejado de dar ciertos ingredientes, ciertos insumos para la alimentación, como es, nos decía, la leche. Ya nos reparten leche. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señora? Buenos días. Gracias. Sabíamos antes, hace muchos años, antes de la pandemia, que, por ejemplo, las raciones de Jalihuarma, las raciones de desayunos, se entregaban aquí en el colegio. ¿Eso ocurre ahora? ¿Aquí en el colegio les dan el desayuno? No, no sé. No, el desayuno no les dan. Ahora les entregan a ustedes, me contaba. Sí, una cajita. ¿Qué caja? ¿Qué caja? ¿Qué contiene esta caja? En la caja viene atún, viene aceite chiquito, viene harina, atún, no viene leche, un cuarto de azúcar nomás. Proteínas. Azúcar, avena, ¿qué más? Viene una bolsita de pollo, dos bolsas, una bolsa de fideos, nada más. ¿Huevo? Huevo no viene. ¿Harina de huevo? Harina, sí, viene una bolsa de harina. ¿Cómo lo prepara usted? Yo hago así de tortilla, con tortilla. ¿Ya no han explicado? En el reportaje de punto final veíamos la harina de huevo, por ejemplo, que la preparaban como ponche y que no había sido bien recibida por los ciudadanos. Pero en esta ocasión, la señora que también nos contaba que participa, pertenece a una ollita común, me decía, no es la misma harina de huevo la que dan para las ollas comunes que para el programa Jalí Warma. Señora, buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, soy la señora Yohani, sí, participo en una ollita común, soy presidenta de una ollita común y no es lo mismo. El ponche de huevo que para las ollas comunes han dado es muy diferente que han dado que lo que viene en la cajita de Jalí Warma, ¿no? Ajá. ¿Y cómo utilizan ustedes esa harina de huevo? Bueno, esa harina de huevo que nos dan a las ollas comunes no la podemos usar porque tiene un mal sabor, tiene un mal gusto, tiene un mal olor. ¿Y para el Jalí Warma es diferente? Es diferente, sí se le puede usar, pero agregándole huevo nosotros, agregándole, pues, la espinaca. Una tortilla, digamos. Para hacer una torrecita, por ejemplo. Muy bien, nosotros le agregamos huevo para poder usarlo, porque si no, tampoco lo podríamos usar. Ajá. Había malestar, nos contaba también la señora, porque ya no les daban el desayuno listo. Hay que recordar estas imágenes, porque la hemos visto muchas veces también, cuando llevaban los desayunos de Jalí Warma a los colegios, para que los niños lleguen a la hora de entrada, les daban el desayuno, les daban la avena, les daban leche, les daban un pancito. Se garantizaba. ¿Pan los chicos? ¿Ahora les reparten pan? No, eso es mentira, lo que ayer vimos el reportaje del señor, este, que estaba diciendo, ministro, que a los colegios están haciendo abastecidos, es mentira. No están recibiendo ni leche, ni huevo, ni pan, los niños. No reciben lo que nos da Jalí Warma, no sé si cada dos meses, nos da una cajita, donde viene un cuarto de cada cosa. Ya, y cuatro latas de atún, porque ni leche tampoco viene en esa caja. ¿Y atún y qué más? ¿Alguien no tiene la cajita? Ahí está. Ahí está. Ahí está la mamá. Cuatro atunes, un cuarto de fideo, un cuarto de avena, un cuarto de azúcar y un cuarto de aceite y del huevo, ¿no? Sí, la tortilla del huevo. Ajá, la tortilla. ¿Es por niño o...? Es por niño. Es por niño. ¿Alcanza, señores? No, no alcanza. Un cuarto de azúcar es un desayuno prácticamente, no alcanza. El aceite es igual. Y ahora que dicen que viene el huevo, todo eso, no viene, es mentira. Ni leche ni huevo. Ajá. La modalidad cambia, porque le entregan las raciones, los ingredientes, digamos, los alimentos, se los entregan a las madres de familia que están aquí, para que ellas lo puedan cocinar en la casa. Y, en realidad, lo que ellos también necesitan es que ya le entreguen listos también a los niños, porque muchos vienen sin desayunar. Sí, exacto. Más antes, antes de pandemia, sí se les daba un huevo, su lechecita, su pancito. Pero después, ahora en estos tiempos, es mentira. No les dan nada. Y sí, pediríamos que se les dé nuestro desayuno a nuestros niños antes aquí. Sí, aquí también hay una sala de comedor, donde le podemos dar uso para nuestros hijos. Somos muchos madres de familia, ¿no? Buena fuerza de la señora. ¿Qué les ayudaría para que ustedes puedan salir a trabajar más detrás? También, claro. Nos ayudaría mucho. Y pedimos al señor, este, ministro, que no mienta. Es una gran mentira. O es que no sabe lo que dice, donde está sentado, haciéndole el reporte, ¿no? No sabe. ¿Hace cuánto tiempo no les dan ni leche ni huevo? Ya, desde que empezaron las clases. ¿Marzo? No, después de pandemia. ¿Marzo de este año? Del año pasado también. No ha habido, no ha habido, no ha habido ese tipo. Ya después de pandemia no hay nada lo que es alimentos. Aquí está la casita. Aquí está la casita, perfecto. Lo más gráfico es mejor. Perfecto. A ver, eso es... ¿Cada cuánto le entregan? ¿De cañigua? Ya, con cañigua, sí. Esa es la harina. Eso está muy bien. ¿Así ha venido o se lo ha roto? Así ha venido, está medio rotito eso, miren. Esta es la... Ah, todavía abierta. La harina está medio abierta. No sé si lo han abierto aquí o así ha venido. De Doris, harina de trigo excluido fortificado, 250 gramos. Sí, esa es harina. Claro, así todo viene un cuarto, todo viene un cuarto. Todo viene un cuarto. Repitamos cada cuanta, por favor. El arroz viene igual también a un cuarto. Arroz, un cuarto, un cuarto de arroz. Y acá viene azúcar igual, desde ahí viene estipulado lo que dice ahí. Aquí está, justamente, miren, fíjense. Alimentos, aceite vegetal. ¿Qué dice? Un cuarto. Cantidad 1, 200 L. Arroz fortificado. Un kilo. Un kilo, debe ser acá. Acá dice un kilo. No, no viene un kilo. ¿Pero viene un kilo? No, un cuarto. Pero ahí dice un kilo. Arroz fortificado, 250. Azúcar rubia, de la misma cantidad. Fideo, espagueti, 500 kilogramos. Conserva de carne de pollo en agua y sal. Conserva de pescado en aceite vegetal. Ojuela de avena con cañigua y harina excluida de trigo. ¿Para cuánto es esa caja, Lourdes? Lo digo, esos son los alimentos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, más o menos 9, 10, 16, supuestamente deberían venir 16 productos. ¿Es así? Pero todo pequeñito. No, no viene 16. Viene 16, viene pequeñito. Pequeñito, pequeñito. ¿Cada cuánto entra en esa caja, Lourdes? No hay leche. En ningún momento dice leche acá. No dice nada. No le dan nada. Así que. Acá la señora tiene un aporte importante. A ver, sí. A primaria no le dan, solamente le dan a la cajita, pero a secundaria no le dan nada. No le dan nada, nada, nada. Solamente es para los niños de inicial y primaria, nada más. Hay que tener en consideración también que esta cajita no solamente provee los alimentos, los ingredientes para el desayuno, sino también para el almuerzo. Eso, digamos, consiste el programa Jalí Huarra. Pero son varias mamás las que han venido, varios padres de familia que están llegando a esta hora de la mañana a este colegio ubicado en San Juan de Urigancho, Santa Rosa Milagrosa, que nos cuentan la realidad. En efecto, no alcanza, no alcanza. Los alimentos que le dan no alcanza, Fátima, sí. Sí, por favor. En realidad son varios interrogantes, Lourdes. Cada cuánto... Lourdes. Cada cuánto le entregan esta caja, por favor. ¿Qué dice la autoridad también de educación allí? O sea, me refiero al director, por favor. ¿Y a quiénes se entregan estricto, inicial, primaria o secundaria? ¿Qué dice? Ajá. ¿Cada cuánto le entregan la caja con alimentos? ¿Y a qué grados, de repente, primaria, inicial, secundaria? Me dice la señora que no le dan. No, no. Para secundaria no hay nada. Este... ¿Cada cuánto le entregan? Cada dos meses. ¿Cada dos meses? Un mes, así. O sea... Ahora, ¿qué es lo que dice la autoridad? Acá el director, de repente, ¿les ha dado alguna respuesta? ¿Que le quedan explicando? No, porque, como dice, ese es el presupuesto... Ese es lo que hay, ese es el presupuesto que manda el Estado. Eso es lo que nos dice. Lourdes. Y los restos de reclamos, los inmobiliarios... Sí, sí, Fátima. Las madres estarían dispuestas a regresar al sistema anterior. Es decir, que los niños reciban el alimento, el desayuno, allí en el colegio. Ellas incluso organizándose para la preparación. Pero consideraban que allí, con ese sistema, era mucho más completo. Y así llegara el pan. Quizás llegara también otro tipo de insumos que ahora se hacen. Muy difícil que ingresen a esta caja por un tema de conservación. Claro. Bueno, lo que sucede, sí, es que ellas nos dicen que quieren volver al sistema anterior, ¿no? Que ya venía listo el desayuno, les facilitaba, digamos, el día. Diario llegaba, venía listo, diario llegaban, bueno, los proveedores a repartir. Ya les dejaban las cajas de leche, el pan, el huevo. Sí, es verdad, antes de pandemia. Pero ahora no hay nada de eso. Y cada dos meses, de repente, avena, trigo, quinoa, pan con huevo, ¿qué comían exactamente antes? Este, mayormente venía huevo zancochado con pan y, este, leche. De acuerdo. Leche, unos tipos fruguitos, así venía, en sus cajitas. Y era bien recibido por los niños. Claro, era recibido porque nuestros niños tomaban. ¿Por ahora? Sí, ¿ve? A ver, a ver, la señora acá tiene otra, otra anotación. Antes la caja que nos daban antes de pandemia estaba mejor. Y sí, nos daban antes de pandemia, nos daban leche, pan, su huevito, le daban a nuestros niños. Primaria, nada más. Segundaria, no se le da nada. Y yo creo que también son estudiantes y deberían de darle también a secundaria, porque ellos pasan bastante tiempo también aquí. Y entonces, también un llamado para que nuestros niños de secundaria también le den. ¿Han visto de repente ustedes afectada la educación también de los niños después de que no les están dando los alimentos correctamente, quizá? Quizá, porque a veces se distraen, porque hay unos niños que son de bajo recurso, que no tienen nada para comer en su casa. Y con eso se ayudan también. Habían entonces dos posibilidades. Muchas gracias, señora. Habían dos posibilidades, ¿no es cierto? Y es que una es la olla común, que de repente se acerquita a su casa, donde pueden acudir para tomar el desayuno. Y la otra opción era aquí, en Jaleguarma. Llegaban al colegio y le daban el programa, le daban el desayuno ya listo, ¿no? Ya preparado para que ellos puedan consumir e ingresar a clases. Y luego ya venía, me parece que venía también otra comida, ¿no es cierto, señora? Antes venía, además del desayuno, venía también la comida del mediodía, me imagino, para poder reforzar la alimentación. Acá comida de mediodía nunca ha habido. Solamente desayuno. Solamente desayuno. Nunca ha habido almuerzo. El ministro decía que el programa Jaleguarma consistía en dos comidas, en dos comidas, el desayuno y el almuerzo. Es mentira. Bueno, bueno, al menos en este colegio nunca ha habido almuerzo. Nunca ha habido almuerzo. ¿Qué piden ustedes concretamente a las autoridades, señora? La escucha. Bueno, nosotros pediríamos que se mejore tanto en lo que es la nutrición de nuestros hijos, lo que es la salud, que está pésima, y lo que es nuestra educación. ¿Cómo está su colegio? Mi colegio está deterioradamente total. Inmobiliario, nosotros tenemos que repararlo con nuestro martillo, con nuestro clavo. Tenemos que hacer nuestras faenas, nuestra sala de IP. Esas computadoras tienen no sé cuántos ciclos que paramos pagando, pagando para que la arreglen. Internet. Internet, no tenemos internet, no tenemos nada. Entonces, ¿dónde está la mejora de la educación? Lourdes. Sí, otro día podríamos entrar, no sé si lo permite el director, para ver nuestro inmobiliario, nuestra sala de IP, nuestra... Incluso, hay unas grietas en el aula, ¿dónde está? Sí, grietas donde el aula de inicial. Así es. Donde aún todavía no se cambia, se ha solicitado apoyo, pero no, no lo hemos tenido, pues, ¿no? No lo hemos tenido. Muchas gracias. Sí, Alicia. No la dejemos, Lourdes, por favor, sigamos con esta presidenta de Olla Común también. Hay que recordar que cuando veíamos la caja, algunos insumos tenían una medida de 250 gramos. Y según lo que nos dicen estas madres, llegan cada dos meses las cajitas. Hablamos de rojo fortificado, por ejemplo, ahí dicen un kilo, pero ya nos cuentan que en realidad llega un cuarto. También azúcar rubia en 250 gramos. Pero, aparte de esa cajita, permítanos, por favor, con esta presidenta de Olla Común, preguntarle cuánto reciben o qué es lo que llega a la Olla Común también. Por favor, aprovechemos con ella para responder a esa interrogante. Ajá. Claro. Aquí en la cajita ya nos dijo qué es lo que viene para el programa Jalí Warma. Y para su Olla Común, señora, ¿cuántos alimentos llegan y con qué frecuencia? Bueno, como lo decían con la municipalidad, nos estaban dando cada dos meses los productos de las ollas comunes. ¿Qué viene en la olla común? Simplemente nos dan avena, nos dan quinoa, nos dan lenteja, alberja, arroz y, bueno, frejol creo que ha venido, tres tipos de menestra y conservas de atún. Nada más. Eso es lo que viene. Antes venía lo que era, nos dieron pollo también, pero ahora ya nos quitaron el pollo. ¿Cuánto le han quitado el pollo? Ya, desde... Tampoco pescado. Este año ya no ha venido pollo. Enlatados. Ya no hay leche, tampoco. Solamente, esos son los productos que vienen. Enlatados y llegan. Enlatados, lo que son conservos de pescado, nada más. Un arroz con pollo, un ají de pollo. No, nosotros de repente no lo podemos preparar por ese medio, ¿no? Esforzándonos, nosotros sí lo podemos hacer comprando. Niños no consumen proteínas. No, no consumen proteínas. Solamente el pescado, pues, que es un producto animal, ¿no? Nada más. El resto son las menestras que tenemos. Nosotros, bueno, lo que hacen las ollas comunes tenemos nosotros que sea de modos en los mercados. Ir a solicitar de repente el producto que ya está más vencido nos dan y así nosotros lo podemos utilizar en las ollitas comunes. Esa es otra situación también muy difícil. ¿Cómo lo ven reflejado en los niños? Porque pasan hambre. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces nuestros niños ya no cenan. Solamente comen lo que hay en el desayuno, lo que hay en el almuerzo y la cena ya no hay, muchas veces. Y muchas veces nuestros niños ya no han querido tampoco consumir lo que tenemos, ¿no? Cuando ya, por eso nos obliga como madres, como padres, ir a los mercados y solicitar de repente los productos que ya están un poco vencidos o por vencer para que nos den y poder nosotros hacer maravillas con nuestros hijos. Son muchos niños, son muchos niños en las ollitas que hay. Y es mentira que la anemia, la anemia está avanzando, no está bajando. No, no hay inversión en la salud y tampoco en la educación. No hay. Infraestructura. Ese es mi pedido al señor ministro, que no mienta y que se dé un paso, que camine, que no esté detrás de un fupitre sentado, que camine, que vaya a los colegios y vea lo que es la verdad. Y no diga lo que no es o lo que no conoce. A ver, sus hijos, no creo que a su hijo lo mande a un colegio nacional, un colegio público. Es mentira. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a los mejores colegios y de repente hasta otro país, ¿no? Y nosotros. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país y requiere, requiere definitivamente el trabajo articulado, coordinado del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y por eso ponemos en evidencia esto, que son las cajitas con tan poquitos alimentos que llegan al programa Jalihuarma. Una caja que está especificada, la detallamos nuevamente, viene siete conservas de pescado en aceite vegetal. Dice acá, señora, vienen en realidad siete conservas de pescado en aceite vegetal, siete conservas en esta cajita o menos. No lo recuerdo bien. No lo recuerdo, ¿eh? Pero acá dice siete conservas de pescado, aceite vegetal, que son 200 mililitros, arroz fortificado, arroz fortificado nuevamente dice 250 kilogramos, azúcar rubia, fideo espagueti. Y conserva de carne de pollo en agua y sal. ¿Eso viene? En unas bolsitas. En una bolsita. Ojuela de avena con cañigua, harina extruida de trigo. Esos son los ingredientes, los alimentos que vienen en esta pequeña caja cada dos meses, según las madres de familia del Colegio Santa Rosa Milagrosa de San Juan de Lurigancho. Expuesto es el caso. Entonces esperamos ahora más respuestas de las autoridades, Fátima Alicia. Gracias, Lourdes, por la información. La verdad es que más de una vez aquí a Latina Noticias han llegado comentarios, denuncias a través de nuestro WhatsApp de madres de familia que decían, ojo, tienen que darle un vistazo, una investigación a lo que recibimos a través del programa Jalihuarma porque no es lo adecuado, no es lo que realmente necesitan nuestros niños. Y ahora entendemos la realidad a raíz del reportaje de punto final. Lo que reciben no es suficiente. Y entendemos que todo ha subido. Para el propio Estado también considera que ha subido y por eso reduce de alguna manera las porciones. Pero hay que entender que estas familias no tienen dinero y no se darán abasto para alimentar correctamente a sus hijos. Y ese es el trabajo del Estado, de garantizar la manera efectiva de la alimentación de cada uno de los pequeños. La propia representante de FAO en nuestro país, delante del ministro en una actividad que tuvieron la semana pasada, dijo que el menú diario de un niño debe costar por lo menos 12 soles en nuestro país. Yo le pregunto a usted que me está mirando. ¿Realmente usted gasta 12 soles en alimentar a su hijo? Eso es lo que nos recomiendan. Estas familias no tienen dinero. Estas familias viven del día a día. No tienen trabajo. ¿Cree usted que van a tener 12 soles para alimentar correctamente a sus hijos? Y además, ¿cree usted que esa caja que reciben cuesta 12 soles? O sea, es indignante por donde lo veamos. De verdad que a mí me indignan mucho porque tengo hijos pequeños. Me pongo en el lugar de estas madres y estaría con una impotencia y una desesperación de no tener los recursos respectivos para alimentar a mis hijos. Y además, sentir que me están estafando, que me siento burlada, ¿no? Porque soy pobre, no puedo ni siquiera recibir una alimentación correcta por parte del Estado. Así que, de verdad, a mí me genera mucha indignación ponerme en el lugar de estas madres y las entiendo perfectamente. Bueno, a todos, en realidad, Alicia, aquí en el estudio y evidentemente en la Unidad de Investigación de Latina Noticias y a todo el trabajo periodístico que se hace desde aquí, le indigna mucho todo lo que está ocurriendo. Hay que detallar y ese es además un comunicado que presentó también el programa Jalí Huarma en su momento, señalando que se incorporan alimentos que respondan a los hábitos y patrones alimentarios regionales o de cada una de las zonas. Se puso también de relieve que la entrega de los productos de manera mensual o inmensual responde a la ubicación y a otros criterios también. Aquí se les entrega una caja que en realidad no parece, eso lo puede decir un especialista también, que pudiera alimentar a estos niños y, ojo, que no se le entrega a nadie en el nivel secundario según lo que dicen estas madres. Estamos ahí con una presidenta de Olla Común que ha dicho muy bien al ministro, deje el pupitre, deje su asiento y venga a conocer la realidad. También le hemos dicho eso desde aquí porque es importante no solo quedarse con lo que está en el documento. Lourdes Tupa Yupanqui ahora mismo se va a movilizar también con esta madre, con esta presidenta de Olla Común, Sebasta, esta Olla Común que ella lidera, Lourdes, para poder ver cuál es la realidad que se vive allí mismo, donde también le entregan cada dos meses algunos insumos, no hay proteína, según dice esta mamá, y le invitamos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también algún representante del Ministerio de Educación que acompaña a Lourdes, que ensucia también los zapatos yendo hasta donde se encuentran ubicados y donde están muchas familias que lamentablemente no tienen los recursos suficientes. Ojo, que no es protestar por protestar ni levantar la voz por levantar la voz. Estamos hablando de que una mala alimentación de los niños, de los infantes, de los adolescentes, hipoteca su futuro. Un niño con anemia lamentablemente tendría consecuencias en su salud también mental, física, que no podrían ser reparadas más adelante y esto obstaculizaría la posibilidad de estudiar bien y de obtener un puesto de trabajo adecuado. Repetimos, esto preocupa porque también está postergando la posibilidad de una calidad de vida digna para el futuro de nuestro país. Los niños, los adolescentes que tendrán lamentablemente que sostener situaciones muy duras si es que no se les alimenta bien. Claro, afecta en sus capacidades cognitivas de manera directa. Y bueno, ahí está la realidad. Yo quiero cerrar el tema solamente evidenciando que a través de este reportaje no es solamente criticar por criticar, es evidenciar la realidad para que desde el Estado tomen mejores decisiones y se dan cuenta que esta situación no está funcionando, que finalmente no están alimentando correctamente. Lo pueden tener en la hoja, creen, ¿no? Porque lo tienen en la hoja, pero en la realidad no está funcionando. Hay que cambiar la fórmula y esperemos que sea muy pronto. Así es, Alicia. Por eso tenemos que estar muy al tanto y ir a Lourdes por allí. Esperamos, repetimos a los ministerios pertinentes a que la acompañen. Pero ahora tenemos que hablar...